Buenas tardes amables televidentes de Al Punto. Aquí estamos en esta mitad de semana, miércoles 11 de abril. Un día muy especial. La bienvenida a Genaro Soriano. Muchas gracias, muchas gracias. Aquí contigo con muchísimo gusto. Gracias, gracias. Un día muy especial para mi familia. Hoy cumple año el mayor de mis hijos subarones, José Gabriel García Paulino. ¿Qué nombre tiene, José Gabriel García? Sí, así que mis felicitaciones. Y la mía también, querido hijo. Que siga hurgando, como a él le gusta. El carro que tú me enseñaste, el que tú le vas regalar hoy. El lavado de activos, que siga hurgando ahí. Él es un apasionado del derecho penal, pero muy en especial. Lo referente a la nueva modalidad, lavado de activos y derecho constitucional. Interesante. Mis felicitaciones. No lo conozco, pero igual, mis felicitaciones para este joven que promete ser una promesa para el país. Gracias, gracias. Bueno, vamos ya a la realidad, señores. Sin duda alguna, el tema principal de hoy es el proyecto de ley que sometió ayer a la consideración de sus compañeros de mi ciclo, la amiga Farideh Serrafun. Proyecto de ley que busca, busca finalmente lograr una amnistía fiscal por el impuesto sobre la renta. ¿A qué viene esto? A que la Dirección General de Impuestos Internos, que dirige el muy eficiente Majin Díaz, en los últimos días, el mes de marzo, que es el mes del cierre del año fiscal, pues comenzó a enviar algunas comunicaciones a personas que tienen doble, que deberían tener doble tributación porque tienen doble empleo. Algunos que sobrepasan los 40 mil pesos, que es el tope de exención del impuesto sobre la renta, pero sumado dos salarios de 40 da 80. Sí. Entonces no puede tener la exención de los dos. Entonces si le suman los dos, que es lo que ha hecho el impuesto interno, da 80. Entonces tú puedes estar exento de 40, pero los otros 40 tienen que pagar. Entonces no puede estar exento de los dos. Entonces, ¿pero qué sucede? De buenas a primeras, tú no puedes aplicar lo desconocido. Además que todo empleado público o privado tiene un agente de retención. ¿Quién es el empleador? El empleador descuenta lo que es la ley 8701, seguridad social, que es obligatorio a todo empleado que dependa de usted. Pero ¿qué sucede? Hace como tres años, si mal no recuerdo, estaban devolviendo una de las tributaciones de la ley 8701. Porque tú no puedes tener doble seguro médico. Tú no puedes tener doble contribución al ARL. Tú no puedes tener doble contribución al AFP. Tú no puedes tener dos cuentas de AFP. Tú tienes que tener una cuenta de AFP. De ninguna manera. Entonces como no se podía eso, le estaban devolviendo. Algunas personas la devolvieron mucho. Porque yo conozco muchos casos de que la devolvieron. De 5 mil, de 8 mil, de 10 mil pesos que tenían como por concepto de la doble tributación a seguridad social. Pero en el caso de impuestos internos, impuestos sobre la renta, entiendo que no es aplicable. Y que quizás, más en día, tiene toda la razón del mundo ahí. Y, dudablemente, pero usted no puede ir de ahora para ahorita. Vamos a aplicar esto. Tiene que, primero, establecer lo que se hace en toda parte del mundo. Un compás de espera. Una gracia, como dicen, ¿verdad? Bueno, ya vamos a dar borrón y cuenta nueva. Que a ti no te gusta mucho eso como financiera que tú eres. Borrón y cuenta nueva. Y vamos a comenzar a partir del mes de junio, por ejemplo, ¿verdad? A establecer lo que se va a hacer para que el Estado Dominicano cobre sobre la renta. La exención es a los 40 mil. Creo que a los 40 mil que está allá. Hace poco estaba en 36. Pero por ajuste de inflación la van subiendo. Pienso que la exención está en los 40 mil pesos. El que gana 40 mil pesos de sueldo, está exonerado de impuestos sobre la renta. Pero, lo que le digo, si usted suma dos salarios de 40 mil, tiene 80 mil. Entonces, debería tributar por lo menos por uno. ¿Qué te opina de eso? Mira, a mí no me gusta mucho la idea, ¿no? Eso es muy viejo. De la amnistía. Sí. No me gusta mucho la idea. Eso es muy viejo. Y yo conozco casos de gente que gana, tiene un sueldo muy bajo, siendo un funcionario o una entidad privada de alto nivel. Lo que pasa es que le dan un cheque personal por la izquierda. Ok, ok. Entonces, ahí no me está gustando eso. Ahí se vola como la canción de Luis Miguel, por debajo de la mesa. Sí. Entonces, bueno, el asunto de hacer la práctica de la exacción al Estado, ahora la vamos a premiar por el San Benito, de que no se sabía, que sí se sabía, porque el asunto de dar un por delante y pagar a través de la nómina, de la nómina que se descuenta todo lo de los seguros, etcétera, etcétera, AFP, a Israel, todo lo que tú quieras, y por detrás un cheque personal o efectivo. No, eso no estaba bien, y todo el que lo practica lo sabe. A mí el asunto de la exención no me gusta, aunque no deja de tener sus conveniencias, porque este asunto ahora, si se va a iniciar una persecución, ¿cómo se dice eso? Un acoso, déjame hacer el término. Lo que hace es evitar la transparentación que necesitamos. Bueno, quizás la diputada quiere que comencemos de nuevo, todo esclarecido, pero hay que ver, hay que ver, porque estamos como premiando lo que no se debió hacer. Bueno, el asunto es que tú no me puedes sancionar a mi, Genaro, por lo que, por un delito que yo he cometido, un ejemplo, una violación o una norma que yo he cometido, pero inconscientemente, porque yo tengo mi agente de retención. Mi agente de retención es mi empleador. Yo no puedo ir ahora mismo a una AFP, por ejemplo. Yo quiero afiliarme a esta AFP, ¿verdad? Para ahorrar, para cuando llegue ya mi vida de retiro, que me den una pensión en base a eso. No, hay una regla para tú pertenecer a una AFP, que es estar empleado. Es diferente lo que se refiere al ARS, los famosos seguros médicos. Tú puedes tener una póliza de seguro médico, no hay problema, eso está abierto, pero la AFP y la ARL, tú no puedes contratar un servicio de la ARL, la aseguradora de riesgos laborales, para cuando tú salgas para el programa y estés protegido, se te pasa un accidente en el camino, que la ARL responda. No, recuerda que tú tienes que estar obligatoriamente afiliado al sistema de seguridad social. Y para tú estar dentro del sistema de seguridad social, tiene que ser empleado público o privado. Tiene que tener un empleador. ¿Por qué? Porque tú sabes muy bien, Genaro, tú conoces bastante esto, de que para la ley de seguridad social, tu empleador aporta, no recuerdo que sea un 60%, un 70%. Un poquito más. Y el empleado aporta... Como un 66% más o menos. El empleado aporta entre un 30% a un 34%. Sí, la tercera parte. La tercera parte. Si son 10 pesos, el empleado paga unos 3 pesos. Exacto, entonces... Y el empleador... ¿Quién podrá defender a Genaro Soriano, a Ramón García, si no tiene empleador? Yo diría que paga el 100%. Déjame hacerte una pregunta para que tú sigas con ese discurso que me está gustando. Pero déjame hacerte una pregunta. Sí. ¿Y por qué entonces se usa dar un sueldito por delante, a través de la nómina, y un chequecito personal por atrás? Bueno... ¿No era con el fin de evadir? Sí, claro que sí. Eso es lo que no se debe de premiar. Y no se puede decir que... No pueden decir que no lo sabían. Bueno, pero... No pueden decir que no lo sabían. ¿Por qué lo hacían? ¿Por qué lo hacían? Ellos sí sabían por qué lo hacían. Bueno, porque te quiero decir que no lo hace, no lo hace el empleado, sino el empleador. Entonces el empleador es el que saque. El empleado consiente eso y se hace cómplice. No, bueno, bueno, bueno. Pero estoy de acuerdo con lo que plantea Farid. Amnistía Fiscal. Yo tengo mis reservas. Por roba y cuenta nueva. Yo tengo mis reservas. Y que se comience a cobrar a partir de equitiempo. Yo tengo mis reservas. Yo pienso que, bueno, vamos a comenzar con todo claro de aquí en adelante. Si está bien, pero estamos ahí al mismo tiempo premiando esa acción que se le hizo al empleado. ¿Y con qué te lo va a cobrar a un empleadito que ha recibido un dinero y lo ha gastado ya? ¿Con qué te lo va a cobrar? ¿Le va a importar acá la casa? Eso habría que ver. Eso habría que verlo, porque para eso hay crédito. Bueno, vamos a los consejos comerciales. Y regresamos ya con la incorporación. Tarde, pero segura. De Johnny Arrendero. Johnny Arrendero. Claro, pero tú no recusas más, Genaro. No por Genaro.